Cubás atrás para Forlín, arranca Boca. Esto es lo que necesita también el equipo, ¿no? Vos fijate que hablábamos recién de Colasso, lo fácil que hace de la jugada cuando la pelota llega a sus pies. Toca de primera, arma, abre juego, ¿ves? Y ahí es un jugador importantísimo, Boca. Ahí va, corriendo la pelota de derecha a izquierda, Boca empieza a manejar el juego, tiene que necesariamente hacerlo. Tocando Gago, dejó para Carrizo, Carrizo de vuelta para Gago, Gago de vuelta para Carrizo, de vuelta al Pachi para Gago. Ahí giró el volante que tiene la selección del Tata Martino, entregándola por afuera para que venga Insúa. Adelantado Insúa, se lo ve, ¿eh? Dejando la pelota para Carrizo, pivotea, se muestra Gigliotti para afuera, la pide, fue en salida. Lindo cambio de frente para el Chilote. No, mira, la pelota fue en salida, logró meter el centro y es bueno, vino para Gigliotti, salió el arquero. La pelota quedó bollando, dale Bo, tiró... ¡Gol! 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 ¡Fernando Gago! ¡Fernando Gago tomó una pelota que salió despedida del área! En una salida para mí, demasiado apresurada del arquero Moyano. La pelota quedó bollando y dijo, y sí le doy, y la agarró como venía con un rebote en el medio. Boca en nueve minutos, para sorpresa de propios extraños, le gana Godoy Cruz en Mendoza 1 a 0. E invita a creer Juan Chigago, Boca 1, Godoy Cruz 0. Increíble lo de Gago, si había jugado menos esperado para que convierta al gol de Boca, era Fernando Gago, una pelota que después del desnío del arquero, le queda bollando, y con su pierna más hábil, remata el arco, que vamos a verificar, se desvía levemente en un jugador de Godoy Cruz, apenas, y se le cola en el arco al arquero. Gol de Boca, no sé si merecido porque Godoy Cruz había fallido a atacar, pero Boca aquí en Mendoza gana 1 a 0 a los 10 minutos, y ahora sí, es otro clima. Y va para adelante el equipo, y busca realmente, intentando, ahora genera un córner después del remate de Ciclietti, que bien le vendría a Boca rápido el segundo. Me quedo pensando porque, si no me equivoco, segundo gol de Gago en toda la carrera. Debe ser, debe ser de los jugadores que menos han marcado. Después de esta me lo cuenta, vendrá el centro del Tom Valaria, 42, pelota de riesgo para el equipo de Boca, vino el centro, lindo centro, Jovi, travesaño, el rebote, la pelota queda muerta ahí, y la chilena que metió Forlín para sacarla, es brava, Jovi entró como una locomotora, sigue el ataque del equipo, tomino el centro, varios pasados, la bajaron, está Ramiro, rebote, gol de Tom Valaria. Gol, gol de Ciclietti, Mendoza, García Guerreño, para empatar el partido de los 43, te dije, tanto va Alcántara, tanto va, reventó el travesaño hace un instante nada más a Jovi, y ahora García Guerreño, empata el partido de los 43, después de una linda atajada de Orión, se queda en el empate Boca, al final del primer tiempo, desacople, desarmada la defensa de Boca, jugada triple si se quiere, termina empatando el partido el equipo de Carlos Mayor, justamente podemos decirlo, apareció para empujar la García Guerreño, vale todo, Boca 1 y el Tom va 1. Después de una atajada espléndida del arquero de Boca, que salga salvando también con el travesaño, picando la línea, nuevamente el Tom va siguió atacando, y una pelota que le queda después de otra atajada de un cabezazo, le queda para el jugador de Mendozino, solamente para empujarla, lo pone ahora sí en el empate, quizás justo porque venía atacando en los últimos minutos, ahora sí que el partido se pone 1 a 1, y Boca va a tener que salir a buscar el segundo, porque falta menos de dos minutos para que termine la primera parte. Domina la pelota Rodríguez, el uruguayo Rodríguez, jugándola por afuera para José Luis Fernández, va a tocar en corto, vino para Tito Ramírez, que salió para pivotear, de vuelta para Quino, de vuelta para que venga jugando por aquel costado, Zuki, dejaron la pelota para Ramírez, marca Jovi, cierra en la mitad de la cancha Castellani, pierde con Rodríguez, sin foul, va con la pelota Rodríguez, Rodríguez dejó para el José Fernández, atrás viene para Aguilera, sale con la pelota, no, el número 24 García Guerreño, el autor del empate, vino para Ramírez, giró pivoteante Forlín, ahí va con la pelota Ramírez, pesado pero habilidoso, dejó la pelota para afuera, gran jugada, armaron bien el centro de Zuki, la pide a Jovi, a Jovi para el segundo, a Jovi, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cruz de Mendoza, lo hizo Jovi, tanto fue a buscar la pelota, tanto insistió el Moreno, termina por convertir el segundo golpeado, y toda una jugada que nace en los pies de Tito Ramírez, bien pivoteando, un hombre por afuera, un hombre por adentro, grandote, pesado, robusto el Moreno, termina convirtiendo un segundo gol, que a Boca lo mete en un gravísimo problema, a los 4 minutos 50, a Jovi marcar el segundo, y ahora, ¡gana gol de Cruz de Sabuno, Juanchi! Después de un pase exquisito, en diagonal, metiéndola el 18, jugador Ramírez, para el delantero, de Godoy Cruz, que bien se llevó el balón, no estaba en offside, estaba adelantado, ¿eh? Estaba, estaba adelantado, tira el centro, y la verdad que, un centro tan preciso, exacto, para la cabeza de Ayobí, saltó, le ganó el jugador de Boca, cabeció, nada para hacer, para el alumno de Boca, ahora sí el tomba, 2 a 1 se pone, en localía, y ahora, el pánico escénico, que puede llegar a caer Boca, puede llegar a perjudicar, totalmente, a futuro, que, que rápido, y que fácil le dan vuelta, un resultado a Boca, esto me hace acordar, al partido con Racing, en, 7 minutos, de juego, a Boca le hacen 2 goles, rápidamente, intenta dominar a Ayobí, pierde la pelota, por eso Magallán sale del fondo, dejándola para Castellani, ahora sí se va a guardar del todo, se tiene que adelantar Boca, como lo está haciendo, cielo, domina la pelota, para avanzar el burrito Martínez, vino para Caleri, el taco para el burro, sale el pato, el burrito, el burrito, el burrito, el burrito, el burrito, el burrito, gole Boca, gol, 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 de Boca el burrito Martínez, una jugada hermosa con Caleri, para definir con lo último que le quedaba, ante la humanidad de Moyano, una luz en el camino, una luz en el camino hermano, abrazo ese 29, empata Boca, empata Boca, juéguelo como sea, y gánelo, a lo vasco, error, en la boca, jugando a nada, padeciendo el partido, en una jugada que nos quedó de casualidad, empata Boca, quita el burrito, Boca 2, Godoy Cruz 2, Juanchi. ¡Gracias! Y en esa milésima de segundo que le quedó el burro Martínez, después de una jugada excelente de Boca, lo decíamos que se venía con todo, Colazo en el tercero, la tiró por arriba, Colazo, la tiró por arriba Nico querido, al minuto, perdóname que te corté, lo tuvo en la puerta del área chica, Nicolás Colazo para empujarla al fondo, era una cosa de loco, qué partido se termina jugando a nada, lo ponemos contra las cuerdas, métale a usted ahora. Ahora sí Boca va con todo, me parece que lo gana, sabe que puede, me parece que esta vez podemos decirlo, los cambios estuvieron bien hechos, me parece que el aire de Martínez de Caleri, le dieron otra impronta al equipo, salió a buscarlo, empatado, y el tomba de quedar retrocedido atrás, que ha dado este resultado del empate a Boca, y me parece que va por más, lo de Martínez en esa milésima de segundo, una jugada realmente bien elaborada, parte del triángulo exquisito, y en la antes que salga Gamoyano, pudo tocarla con el pie derecho, clavada al palo, Boca empata el partido de los pies, de un jugador que hace rato no convertía, ahora sí me parece que es la noche de, quizás, los menos pensados. La pelota a la mente larga, y a buscarla ahora, Ramírez mano a mano, Baltito, vuelvan todos, vuelvan, 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 con la pelota, Ramírez encortada, llegó para empujar al hombre de Gobekruz, el tercero, vino, lo tiró afuera, lo tiró afuera, un partido para el infarto, 36, quien llegaba, que era Cosaro, se come el tercero, y Boca sigue vivo, usted traga saliva, tómese la pastillita. Un partido para el olvido, porque aquí tenemos que volver a Buenos Aires, así que, de alguna manera, hay que volver amigo, y digo que, lo de Guizzo, jugador, me parece que, si Gobekruz no lo gana, ahí va con la pelota, Caleri, Moyano, penal, gol, gol, y gol, lo hizo Jonathan Caleri, a los 37 minutos del segundo tiempo, no importa la amarilla, no interesa nada, palo y palo era la cosa, se lo había perdido Cosaro, y ahora Johnny Caleri, una sesión magnífica de Fernando Gago, guapió contra Moyano, que inclusive le hizo penal, Boca gana no sé cómo, 3 a 2 en Mendoza, aquí en la tierra del vino, Boca se lleva un triunfo, que da aire, que da vida, Boca ganó como dijo usted, o gana, a lo Boca, 3 a 2, Juanchi, y ahora sí podemos destacar, los partidos de la hazaña, vamos a ponerlo, dieron vuelta el partido, los dos ingresados, tanto Martínez como Caleri, o una jugada, que Caleri no perdió, no dejó vencerse, contra el defensor, de Godoy Cruz, después el arjero, que le comete penal, la sigue peleando, entre el enriedo, y queda con el arco, para poder, meterla, dentro de la red, Boca da vuelta, un partido, a la hazaña, a lo Boca, y ahora sí, Boca 3, Godoy Cruz 2, 38 minutos, y nos llevamos los 3 puntos, a Buenos Aires, Emi.